Música Les damos la bienvenida a una emisión más de un café con el gobernador aquí desde la Plaza de Mercados, los fundadores de Santa Rosa de Cabal Gobernador, usted ha recorrido esta plaza durante años, su recorrido político y ahora como gobernador aquí saludando a sus amigos pero sobre todo contándoles esa inversión que está haciendo aquí en esta plaza Bueno, aquí vamos a hacer una inversión de 127 millones de pesos un compromiso con los expendedores de carnes de aquí del municipio pero además hoy vamos a estar colocando como las primeras piedras, primeros ladrillos en tres urbanizaciones de vivienda con un costo aproximado de inversión de 10.100 millones de pesos donde vamos a construir 215 viviendas cuando llegamos a la administración tomamos una decisión no montar planes de vivienda nuevos sino coger las organizaciones populares de vivienda que tuvieran planes legalizados y nos encontramos que habían unas de 24 años de estar trabajando y no han podido construir su vivienda otras 17, otras 14, otras 12 y otras 10 y vamos a hacer 6 urbanizaciones de vivienda 2 en Quinchilla, 1 en Belén de Umbría y 3 en Santa Rosa de Cabal todas valen 17.250 millones de pesos las de Santa Rosa valen 10.100 y hoy como ya está adjudicado el contrato hoy venimos ya como a darle inicio a la obra y muy pronto vendremos a inaugurar las viviendas 215 viviendas para madres, cabezas y familia del municipio de Santa Rosa de Cabal el municipio más turístico del eje cafetero Así es gobernador y precisamente usted lo indicaba son 342 viviendas en tres municipios Quinchilla, Santa Rosa y Belén de Umbría con inversión de alrededor de 17.000 millones de pesos pero acá el compromiso es con Santa Rosa de Cabal con 215 viviendas porque el municipio de Santa Rosa de Cabal necesita esta inversión Claro, pero sobre todo Cristina son familias de escasos recursos económicos sobre todo lideradas por madres, cabezas y familia que llevan reuniéndose cada ocho días dando unas cuotas mensuales o quincenales o semanales y que hacen trabajos, venden empanadas hacen muchas actividades para recoger fondos pero que estos dineros no lo alcanza para construir la vivienda pues vamos a construir 215 viviendas en Santa Rosa de Cabal valen 10.100 millones de pesos con recursos de regalías y ahí ayudamos a mejorar condiciones de vida de estas 215 familias de Santa Rosa de Cabal ¿Y qué tal si seguimos recorriendo aquí la Plaza de Mercados y nos vamos a desayunar? Unos ricos huevos gobernadores un calentado allí donde la Mona donde la Mona muy conocido el restaurante de la Mona en Santa Rosa de Cabal un restaurante que está aquí dentro de la Plaza de Mercados un restaurante que conozco hace muchos años en actividades políticas o cuando he venido de Santa Rosa de Cabal he venido aquí a la Plaza de Mercados he ido a varios restaurantes pero sobre todo he ido donde la Mona y vamos a invitar a nuestros televidentes a ver la siguiente sección de Recorriendo Rizalda otro sitio hermoso de nuestra geografía Rizalda y mientras tanto nosotros desayunamos allí donde la Mona ya regresamos Estamos dándole la bienvenida a todos los que llegan a esta sección se llama Recorriendo Rizalda y hoy estamos en un lugar maravilloso enmarcado en las montañas del Triángulo del Café se llama El Tambo El Privilegio así que acompáñenme Iniciamos este recorrido son unas rampas que nos llevan a un sitio donde se ve lo más hermoso del Triángulo del Café un sitio privilegiado y por eso se llama así El Tambo El Privilegio porque logramos ver la ciudad de Manizales que está en la zona de allá está en la parte de allá pero también se ve la majestuosidad por supuesto de nuestra ciudad la ciudad de Pereira aquí la descubrimos inmediatamente Es el Tambo El Privilegio es un punto de encuentro mientras usted va recorriendo todo el Triángulo del Café pues no solamente encuentra este que es uno muy privilegiado donde como les digo la vista es increíble pero también está el Tambo Jardín Finlandia está el Tambo La Manuela está el Tambo El Edén son cuatro tambos que usted encuentra a lo largo de este gran recorrido cuando usted llegue de otras ciudades de cualquier parte de Colombia a visitar nuestro Triángulo del Café tiene que tener una parada obligada en alguno de nuestros tambos Da paz este escenario da paz da tranquilidad poder disfrutar de esta vista no solamente la ciudad de Pereira sino también de Manizal ustedes pueden ubicar donde quieran el Tambo El Privilegio y va a encontrar una majestuosidad total los verdes los diferentes tonos del verde de nuestras montañas el viento en fin es un lugar donde también muchas familias llegan en el fin de semana a elevar cometa a disfrutar de un buen café luego de un buen almuerzo así que ya sabe usted tiene que llegar hasta acá y disfrutar de nuestro eje cafetero el verde de Risaralda y luego de disfrutar un muy buen rato de la vista pues también es momento de disfrutar de un muy buen café así que vamos a ver la carta acá en Tambo El Privilegio vamos bueno y el sabor de este delicioso café pues hemos llegado al final de nuestra sección de hoy no olvide visitar en cualquiera de los puntos del Triángulo del Café estos lugares maravillosos puntos de encuentro únicos llamado El Tambo suerte nos vemos en una próxima edición en Risaralda vamos con toda por la educación para hacer realidad los sueños de nuestros niños estamos construyendo 20 nuevos megacolegios en Santa Rosa de Cabal la Virginia Huática Quinchía Apía Pueblo Rico Belén de Umbria y Marsella con una inversión de 113 mil millones de pesos que beneficiarán a 13 mil 761 estudiantes entre los que se encuentra Lian Manuela Soto del Instituto Huática mayor gobernador por las 20 horas que está realizando en nuestro departamento ya queda mayor comodidad y con esa inversión nos está enseñando que el futuro es nuestra educación una campaña de la gobernación de Risaralda y la asamblea departamental detenemos el reto para el 2018 practica diariamente estos hábitos saludables realiza ejercicio acumula 150 minutos de actividad física a la semana consume más frutas y verduras y menos grasa sal y azúcar elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol clávate las manos con agua y jabón piensa positivo que tu única adicción sean las ganas de vivir y si vas a manejar que seas sin una gota de alcohol este 2018 en Risaralda vamos con toda invirtiendo más de 7 mil 500 millones de pesos para la construcción de las estaciones de bomberos de los municipios de Apía Huática Mistrato y Santuario gestión que agradecen bomberos como el capitán Rubén Darío Restrepo comandante de la estación de Apía gracias señor gobernador Cibreo Salazar es el único gobernador que se ha colocado la camiseta de bomberos en este momento se han acogido cuatro sedes entre esas está la Apía con inversión de 1.800 millones gobernación de Risaralda verde y emprendedora continuamos en un café con el gobernador desde el municipio de Santa Rosa de Cabal entregando buenas noticias a todos los santarrosanos solo habla ahorita gobernador tres planes de vivienda que hoy empiezan a hacerse realidad uno de ellos Villa Gladys 100 viviendas 50 unifamiliares 50 bifamiliares 4.200 millones de pesos de inversión y tiene un amigo en este terreno tengo un amiguito no hay como llamarla Pepe 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 está contento con el gobernador Pepe aquí María inventó el nombre del perrito se lo cogía la carrera estamos aquí en lo que va a ser Villa Gladys y estamos con María Arango que fue la promotora de este plan de vivienda ella hace 17 años empezó con 100 madres cabeza de familia compraba un elote y llevan 17 años trabajando para hacer realidad el sueño de muchas madres cabeza de familia y estén en un sitio donde llevar a sus a sus familias hoy colocamos aquí el primer ladrillo ya la obra está adjudicada fueron 4.200 millones de pesos vamos a tener 100 viviendas nuevas decentes donde estas 100 madres cabeza de familia van a poder llevar a sus familias y a sus hijos María Arango la promotora María ¿qué significa esto para usted y para todas las madres que están aquí? señor gobernador lo que significa para mí no solamente para mí sino para todas las madres que han sido coequiperas de este proyecto este proyecto tiene historia ha sido un proyecto trabajado únicamente exclusivamente con las madres cabezas de hogar hasta que hoy que llega usted a hacernos este aporte a hacer nuestras viviendas nuestro techito para muchas familias que no tienen hoy por hoy no tienen un techo propio sino que andan pagando arrendo por ahí desde hace muchos años desde hace 30 y 40 años y hoy estas madres todos estos hogares que están hoy acompañándonos aquí a nosotros están felices de ver que al cabo de 30 o 40 años que ellos andan pagando arrendo hoy le damos inicio a poner el primer adobe por manos del señor gobernador para así ellas poder tener una vivienda propia María cuando llegamos a la administración departamental nosotros tomamos una decisión y no era de empezar con planes de vivienda nuevos sino que cogimos las organizaciones populares de vivienda como la suya revisamos en todo el departamento cuáles estaban al día cuáles estaban organizadas cuáles estaban legalizadas y cogimos siete planes de vivienda hoy estamos trabajando ya el primer ladrillo aquí en Villagradis ya procedemos a ir a los dos planes de vivienda de aquí de Santa Rosa de Cabal y yo espero que en junio del año entrante del año 2019 estemos inaugurando aquí entregándole a las madres, cabezas, familia 100 viviendas ¿por qué hicimos esto? ¿por qué cogimos las conexiones populares de vivienda? porque las experiencias nos han dicho que ustedes demoran muchos años para poder construir la vivienda y ustedes llevan 17 años trabajando tenían solamente el terreno no tenían nada más entonces con un impulso fuerte que le da la administración departamental con recursos de regalías vamos a poder entregar las 100 viviendas a las 100 madres cabezas de familia de Villagradis y de esa manera no generamos expectativas en otras partes sino que le ayudamos a cumplir las expectativas a grupos como el suyo que lleva tantos años trabajando para entregarle una vivienda a muchas familias en este caso a madres cabezas de hogar sí señor gobernador eso es muy cierto lo que usted me acaba de decir ¿qué haríamos nosotros madres cabezas de hogar de Santa Rosa y Cabal las personas que nos vamos a beneficiar con estos tres proyectos de vivienda que hoy por hoy estamos con un júbilo grandísimo que a todo el mundo le decimos vamos a tener ya nuestra casa propia nuestra vivienda propia pero por manos de quién y por ese ejercicio que usted hizo desde la gobernación de Rizaralda nosotros estamos diciendo esto señor gobernador yo le digo señor gobernador que rico que todos los gobernadores que hubieran habido antes o que vayan ahorita después de usted sean así como usted no nos equivocamos Santa Rosana no nos equivocamos en llevar a la gobernación una persona buena sana como el señor Cifredo Salazar nuestro gobernador de Rizaralda que hoy nos está entregando acá el primer la como el cuento la primera piedra y decirle señor gobernador que Dios me le va a ayudar le dé muy buena vida allá en la gobernación para que así siga trabajando no solamente en Santa Rosa de Cabal sino en todo el municipio de Santa Rosa como usted lo está haciendo que en estos días yo sé que en los otros municipios donde van a hacer tres proyectos de vivienda más para mujeres cabezas de hogar que tanto lo necesitaban que muchos gobernadores y alcaldes de Santa Rosa que han pasado por las administraciones nos han tenido muy olvidadas y hoy hoy por hoy tenemos un gobernador de la mano de nosotras de que saben que la mujer necesita tener un techo digno señor gobernador María pero además quiero contarle a usted y a los televidentes que en Santa Rosa estamos haciendo una inversión superior a los 70 mil millones de pesos estamos construyendo los 20 megacolegios 8 megacolegios en Santa Rosa de Cabal estos planes tres planes de vivienda que tenemos nueve zonas wifi que vamos a terminar el teatro de Santa Rosa de Cabal pero además de otras inversiones que Santa Rosa es un municipio muy importante para este departamento y es quizás el municipio más turístico del eje cafetero y yo quería contarle a doña María gobernador que todas esas obras se van a empezar a ver como usted lo indicaba ahorita en agosto 17 de agosto se va a entregar la segunda etapa del teatro José Jorge López el teatro de Santa Rosa de Cabal con una inversión en esta segunda etapa de mil millones de pesos se suma a la primera etapa a los mil 300 en total va a ser una inversión de dos mil 300 millones de pesos pero adicional en el mes de septiembre el primer megacolegio aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal que va a ser el Francisco José de Caldas sede principal ya empiezan a entregar gobernador ya empieza usted desde la administración departamental a entregar las obras aquí en el municipio de las Araucarias tenemos un compromiso y es mejorar condiciones de vida y ejecutando nuestro plan de desarrollo Risaralda Verde y Emprendedora así lo estamos haciendo 100 viviendas en Millagradis más las otras 115 viviendas en las otras dos urbanizaciones de Santa Rosa de Cabal más las otras más de 100 en otros municipios hace que mejoremos condiciones de vida pero además con 20 megacolegios en el territorio risaraldense pero además con teatro en Santa Rosa de Cabal pero además con pavimentación de vidas y muchas inversiones que tiene como finalidad que los risaraldenses año tras año tengamos mejores condiciones de vida y seamos más competitivos así es claro usted puede decir lo que quiera y yo le quería decir señor gobernador que yo sé que usted cuando entró ya cuando pisó el primer día de ser gobernador yo me acuerdo que usted dijo voy es a sacar los proyectos de vivienda que están viejos de estar construidos pues ubicados formados con y que no han podido salir no habían podido salir a flote y yo sé gobernador que con usted si se pudo porque yo sé que en los otros municipios también proyectos de vivienda que estaban en la misma situación como estaba hoy Villa Gladys y hoy vemos el fruto y ese aliento de ver de que ya salió a flote el proyecto de vivienda Villa Gladys Dios le pague señor gobernador usted Dios le pague al hombre de todas las madres para doña María porque es una guerrera así como todas las madres cabezas de hogar aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal hoy empieza a ser realidad este sueño 17 años esperando y hoy este ladrillo simboliza el inicio del sueño ya regresamos este dos mil dieciocho en Risaralda vamos con toda para ejecutar el mejoramiento de pavimentación de la vía El Ariete Mateguadua que comunica a los municipios de Belén de Ubría y Apía beneficiando a seis municipios del occidente del departamento con una inversión cercana a los cinco mil millones de pesos inversión que agradecen los pobladores como Severiano Gallón estamos aquí dándole los agradecimientos inmensos al señor gobernador por habernos hecho la gestión para continuar con la pavimentación de esta importante vía allí se va a hacer la conexión con la vía Panamericana Gobernación de Risaralda verde y emprendedora que tenemos el reto para el dos mil dieciocho practica diariamente estos hábitos saludables realiza ejercicio acumula ciento cincuenta minutos de actividad física a la semana consume más frutas y verduras y menos grasa sal y azúcar elimina el consumo de tabaco y evita el consumo de alcohol clávate las manos con agua y jabón piensa positivo que tu única adicción sean las ganas de vivir y si vas a manejar que seas sin una gota de alcohol este dos mil dieciocho en Risaralda vamos con toda fortaleciendo la infraestructura de nuestro hospital universitario San Jorge de Pereira que contará con una moderna unidad coronaria con una inversión de seis mil ochocientos millones de pesos beneficiando con ello a pacientes del eje cafetero y del norte del valle como John Jairo Zuleta gracias señor gobernador en nombre de todos los risaraldenses por el bloque de la unidad coronaria en el hospital San Jorge en nombre de todos los que sufrimos del corazón ya que vamos a tener la oportunidad de tener todo el proceso en un solo lugar gobernación de Risaralda verde y emprendedora este dos mil dieciocho en Risaralda vamos con toda con la puesta en marcha del proyecto turístico Risaralda Pueblos con Encanto en el que invertiremos más de siete mil millones de pesos para embellecer cuatro mil quinientas veintitrés fachadas de once municipios ornamentar parques y plazas y reemplazar seiscientos sesenta avisos y tableros en establecimientos comerciales beneficiando ciudadanos como Javier Torres Gómez del municipio de Apía lograr la oportunidad de decir y felicitar a la gobernación y especialmente al gobernador por este programa que está haciendo porque esto le va a traer grandes beneficios a nuestro municipio gobernación de Risaralda verde y emprendedora continuamos en un café con el gobernador aquí poniendo el primer ladrillo de estos tres proyectos de vivienda que van a empezar a construirse a partir de hoy y estamos precisamente en uno de los terrenos de que tiene trece mil metros cuadrados donde se van a construir sesenta y cinco viviendas inversión tres mil ciento sesenta y ocho millones de pesos pero también aquí cerquita gobernador la segunda el segundo proyecto de vivienda en un lote de cuatro mil novecientos metros cuadrados cincuenta viviendas con una inversión de dos mil ciento sesenta millones de pesos por eso hoy estamos por eso hoy estamos con Juliana Olivero Ruiz hija de Adiela Ruiz Adiela Ruiz fue la líder fundadora de este plan de vivienda de terrazas de Montserrat pero lastimosamente Adiela ya no está con nosotros Adiela ya está en el cielo hace tres meses y medio falleció y el legado lo siguió su hija por eso hoy la estamos invitando yo sé que no es un momento fácil para ella es un sabor agridulce por la falta de la mamá pero al mismo tiempo por la felicidad que una obra que la mamá luchó durante 18 años hoy sea una realidad Juliana si señor muchas gracias si es así es un sin sabor es una felicidad medias pero es el saber que ella está feliz el saber que nos ayudó a realizar unos sueños a estar en este momento llenos de felicidad de satisfacción de los sueños se hacen realidad los sueños se cumplen entonces por la mujer soñadora por la mujer con esa tenacidad con esa labor social con su sonrisa y con su esencia hoy me deja el legado de de seguir luchando por más sueños porque aquí no paran porque esta casa que se va a construir o estas casas que se van a construir van a ser las bases para nosotros seguir construyendo sueños de los demás Juliana las familias que están aquí que son 65 familias quienes son esas familias porque están en este plan de vivienda esas familias son madres cabeza de hogar gente con pocos recursos gente que mi mamá se encontraba en la calle y le decía usted no tiene donde vivir no señora venga hagamos algo eso es este plan de vivienda es amor es familia es constancia esas son las familias que hoy nos nos acompañan en cumplir este sueño Juliana hoy es la nueva líder de este plan de vivienda y tengo que reconocer que así la plata la hayamos puesto nosotros con recursos de regalías esto se debe a unos líderes que empezaron hace muchos años a reunir una población a recoger como unos fondos para poder comprar el lote y luego legalizarlo y cuando nosotros llegamos a la administración lo que hicimos fue buscar organizaciones populares de vivienda que tuvieran su lote que estuvieran legalizados para poder gestionar los recursos con regalías y hoy es una realidad hoy colocamos el primer ladrillo ya está adjudicado el contrato esperamos que en seis meses esté terminada la obra y que aquí en seis meses vengamos a inaugurar las casas Juliana si señor iba a ser una fiesta enorme porque mi mamá era aparte de trabajadora y de soñadora una mujer muy feliz llena de felicidad incalculable para ella todo era una fiesta entonces va a tener que ser una fiesta grande y donde todos podamos compartir realmente en familia Juliana a usted de golpe le tocó lidiar este proceso con la amargura del corazón por faltar la mamá ¿cómo ha sido esa experiencia de liderar un proceso como el de terrazas de Montserrati? eso para mí fue llegar y fue un colapso porque todos me decían usted no puede dejar y yo lo sabía en el corazón porque ella me formó para ayudarle a los demás y yo en el corazón sabía que yo no podía dejar el sueño de mi madre tirado yo lo sabía cuando llegué y me presenté y dije lo voy a hacer madre lo voy a hacer por ti Adiela Ruiz la mujer más feliz lo voy a hacer por ti yo me sentí abrumada porque es que es algo muy magno porque trabajar con comunidad es muy difícil pero por ella por ella y por lo que ella dio por mí y por lo que ella hizo de mí entonces es por ella por ella por esa berraquera que ella tenía pero es que Juliana está muy joven Juliana ¿cuántos años tienes? tengo 30 años está muy joven para liderar un proyecto de vivienda como yo le decía un macro proyecto de vivienda son 65 familias niños jóvenes que les vimos hoy así con esa cara de sonrisa así como esa sonrisa que ilumina la cara de Juliana a recordar el legado de su madre pero también las familias como ella lo decía una fiesta la familia se vivió hoy y esperamos en 6 meses gobernador vivirla entregando esas llaves de esos sueños que significan estas viviendas Juliana para mí como gobernador es un honor estar hoy colocando el primer ladrillo y sabiendo que con lo que hacemos desde la gobernación vamos a mejorar condiciones de vida de 215 familias que papás y mamás van a poder llevar a sus hijos a un techo poderlos levantar mucho mejor educarlos levantarlos como buenos seres humanos entonces esto es un una alianza entre el sector público y el sector privado sector privado que son ustedes que se unen entre todos un grupo de personas que todos aportan que hacen todo el trabajo y nosotros desde el sector público que pegamos como el empujón final que es un empujón muy fuerte pero que realmente si no lo hacemos mano a mano ustedes como sector privado como agremiaciones como organización popular de vivienda nosotros como estado no lograríamos mejorar condiciones de vida como la vamos a hacer aquí sí es algo que mi mamá me decía desde el hogar se edifica y usted nos está ayudando a edificar y a formar mejores personas porque cuando nosotros tenemos un hogar y tenemos en donde refugiarnos nosotros tenemos las bases suficientes para seguir edificando y seguir soñando entonces es un Dios le pague infinito vuelvo y lo reitero porque mi madre le hubiera dado un abrazo enorme y le hubiera llenado su sonrisa de felicidad su cara de felicidad entonces Dios le pague yo creo que usted la representante para que la mamá a través suyo le desee abrazo al gobernador de todos los televidentes eso significa el abrazo no solo de Juliana sino de Adiela Ruiz quien lideró este proyecto de vivienda y que lo siguió haciendo a través de su hija mientras nos tomamos un café gobernador que tal si le contamos también a Juliana que no solo estamos invirtiendo 10.100 millones de pesos aquí en Santa Rosa de Cabal en esos tres proyectos de vivienda sino alrededor de 100.000 millones de pesos va a ser la inversión aquí en este municipio no solamente en infraestructura educativa alrededor de 50.000 millones de pesos sino también 4.500 en el hospital San Vicente de Pabul adicional también se está invirtiendo en vías mejoramiento de escenarios deportivos entre otras inversiones es una inversión muy importante para un municipio muy importante Santa Rosa de Cabal que es el el municipio más importante en turismo en todo el eje cafetero Juliana y yo voy a voy a brindar hoy por 215 familias de Santa Rosa de Cabal que van a tener vivienda nueva porque ese plan de desarrollo verde Rizarla Verde Emprendedora empieza a mejorar condiciones de vida y lo voy a hacer con un delicioso café de Santa Rosa café supremo un café producido y elaborado en Santa Rosa de Cabal entonces por esas 215 familias por el alma de la mamá de Adela Ruiz quiero brindar por usted y por las 215 familias así es un delicioso café de Santa Rosa de Cabal nos quedamos gobernador contándole también a los ciudadanos que nos ven a través de nuestras redes sociales y nuestro programa institucional que también hay una disminución en homicidios aquí en el municipio de Santa Rosa de Cabal falta mucho por hacer pero esta disminución se ve reflejada en 29% menos homicidios comparado el semestre del año anterior con este 2018 pero también aumento en operativos se está haciendo una labor muy importante en materia de seguridad pero seguramente desde la gobernación del departamento en colaboración con la alcaldía se va a reforzar este trabajo para mejorar la seguridad en Santa Rosa de Cabal muchas gracias a todos ustedes que estén muy bien y luego nos veremos en el próximo café con el gobernador así es nos quedamos aquí disfrutando de esta gran noticia aquí en Terrazas de Monserrate 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 Gracias por ver el video.